Y aunque me critiquen, esta es mi vida loca Que siga tocando la tambora, que al ser que más me guste que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran, al fin que les importa, así como soy yo Ahora me voy de tequilera, me voy de malandrina y que toquen mi canción Y voy a regresar a planear, voy a visitar el barrio que llevo en el corazón Toda la noche que me toquen la tambora, la chacalosa es mi vida loca también Que Sinaloa siempre lo voy a zapatear, pero que toquen mi banda de Mazatlán ¡Ale los plavios! ¡La banda divina de Mazatlán, Sinaloa! ¡Zapatela, gente! Yo soy un editador y me vale que no me quiera Yo soy un editador y me vale que no me quiera Aquellos que a mí me juzguen, dímelo que me mantenga Aquellos que a mí me juzguen, dímelo que me mantenga Voy a tomar Voy a brindar Con la raza te quiera En la noche voy a gozar Olvidándote de todos mis pelos y a soltar Patalones ajustados, así es como quiero andar Y con plazas esgotadas las rubis voy a enseñar Que digan lo que digan Esta es mi vida loca Y ese grito de los ángeles No soy un editador y me vale que no me quiera No soy un editador y me vale que no me quiera Aquellos que a mí me juzguen, dímelo que me mantenga Aquellos que a mí me juzguen, dímelo que me mantenga Voy a tomar Voy a brindar Con la raza te quiera en la noche voy a gozar Olvidándote de todos mis pelos y a soltar Patalones ajustados, así es como quiero andar Y con muchas esgotadas las rubis voy a enseñar Aunque digan lo que digan Que digan lo que digan